De acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, los vencimientos para hacer la declaración y el pago del impuesto de renta empezarán desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre, esto dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT. Cabe mencionar que la DIAN ha dispuesto de un módulo en su página web que se llama Hágalo Usted Mismo, a través del cual los contribuyentes podrán realizar esta declaración online y de manera gratuita. Además, esta entidad también mencionó que se empezarán a enviar las declaraciones sugeridas a partir del 30 de julio. Otras empresas, como Banco Colombia de Grupo Éxito, hicieron una alianza con la plataforma Tributi para que sus clientes y sus colaboradores puedan hacer la declaración online de manera gratuita. Si quiere conocer la nota completa, diriges a www.larepublica.com. www.larepublica.com. www.larepublica.com.